Buenas noches Si te doy este estilo, pero yo destilo Un rap como su fino En el class a pelo, vos destilo Que tengo el que domina, no pude rapear Si ni siquiera podes desistir Y repetir dos veces la rima Ya sabes que siempre yo vengo acá matando Si quiero perros cabios Me vengo mamiando Haciendo bien tranquilo, siempre rebatando Haciendo y este bobo Hoy está destilando Guachín, andate para la granja Tarre del mambo, te tomaste un tan de naranja Andate para la granja No me guachín Y eso está en tu contrato Obviamente perros caben A mi no me juega el jugo tan Saben que siempre vengo rapeando Siempre a mi guitarra y toco con perros Que a mi no me van a encantar Que te prefiero el estilo que te preseguine hasta acá Somos del sur Yo valgo, vos un galgo Yo me planto como un pitbull Algo te explico en el ritmo Que lo hago tranquilo Vos querés rapear conmigo Pero conseguí un estilo Pero si no me consigo un estilo No copia a nadie, vos me copiás al mío Sabes que estoy haciendo bien tranquilo Siguiendo sacando a esto del vinilo Que lo hago en el perro Pero nunca la compré tan tranquilo No soy tranquilo pero yo estoy fijo Porque tengo el pecho grande Y la cara me brisco Llame hijo Decí que tengo tu estilo Si cuando borrapeaba Miraba a piñón fijo Un aplauso loco No, 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 no Olvídate del fútbol Chau Houston tenemos pelota No, no, no No, no, no No, no No, no, no